bueno mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo somos el salvador de todo y aquí andamos en una caminata desde zapotitán hacia veracruz a petición de diego es que estamos haciendo efectivo este proceso esta caminata bueno yo quiero preguntarles algo a estos chicos hace unos días nadie me decía que salimos allá fuimos a ciudadarse ahí me agarras a la catia de la mano por favor cuidamela pero mira hoy dónde dónde va ella la pobre bichita cabal la niña mami mami agárrenme de la mano mami agárrenme de la mano y qué barbaridad qué terrible voy a hacer un reclamo solo voy el comentario porque la nunca llegaron a mi barriga así como la niña se las vendió a las dores ay huefuya tome le dijo yo mejor le voy a vender estas pupusas a usted le dijo no pero todo estuvo bien bonito se ve bien cantamos para más que todos algunos no todos es que en realidad nosotros no íbamos a comer pupusas sino que a comprar a comprar pero aprovechando dijimos vamos a terminar bueno pero estuvo bonito el paseo que se dieron y lo más bonito es compartir eso es lo importante y que me cuidaron bien a la calle cabal por aquí creo que está una casa de uno de los suscriptores que nos solicitó como ya pasamos bueno ahí veníamos grabando no sé si no me percaté que por ahí era pensé que íbamos adelante íbamos llegando al paraíso escondido señor al paraíso escondido si ustedes se acuerdan esta calle era horrible antes esta calle era pero fea empedrada cuando yo venía a la escuela de veracruz había que pararse bien si no eran chollones los que nos pegábamos y nos golpeábamos porque era una calle fea ese es para entrar en materia de recuerdos va pero en uno de los gobiernos anteriores la ley fue pavimentar 250 metros de cada escuela en un tramo de 250 metros 125 de la escuela para abajo y 125 para arriba por eso es que algunas escuelas tienen un tramo pavimentado y chico happy es que ese es el chico happy pues si muchachas como la pasaron para el 24 de diciembre pues los que no los que no los que no los que no este estuvimos en la casa como la estuvo su navidad niña bien 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 comió panes con pollo si comí cuantos comió uno nada más y por qué no cambió más pues ay no mire tío mire entonces ya se bañó ya me bañé bueno aquí vamos hasta aquí vamos a llegar con la cámara porque es privado no sé si nos permiten este visitarlo en algún lugar no sé qué es no sé en realidad pero dónde está el nombre no sé qué es la verdad de esto pero antes eran unos pastizales aquí enfrente tenemos este la escuela del cantón veracruz aquí fue donde yo estudié desde primero a noveno grado aquí estudié mi hermano ¿quién? ahí en el avi si la avi si la avi se que estudié una escuela muy bonita eh si se recuerdan aquí detrás de ese muro está la cancha ahí donde yo echaba los goles o mejor dicho los echaba durante mi misma meta en mi misma meta los echaba yo era yo era pasmado para jugar pelotas si ay tilingo con sueño te veo no hombre que está así es que esta gente toda hecha todos regados vienen todos regados con imbé todos regados con imbé qué belleza no está bonito ese lugar veo si un día hay piscina hay piscina si hay que me dice rancho va papi rancho qué es lo que es ahora pero hey porque no han puesto ni siquiera un rótulo allí pupu o sea ahorita quizás porque empiezan que cayó buen se botaron nada si con regalo que le dieron en navidad antes ah ah muerto por ejemplo al vivo quien te dio a vos la quien te dio a una puerta Anderson Anderson te dio el colocho y quien te dio una camisa un par de calcetines y gomas gomitas una camisa un par de calcetines y una gomita pero te quedaron ya andas esternando eso eso no se trata Colocho ¿qué estudia vos? yo algo imposible es cierto yo ya no me acuerdo que es lo que te compruebo pero una camisa y un par de gomitas una bocita de gomitas ¿a mi por qué no me dieron gomitas? no es que era para los niños para yo un niño si, vos niño yo niña vos sos niño si la llevo adentro no embarazada con el niño que llevamos adentro para que vean va a ser hermano la Katy pues si vaya Katy ¿quién le dieron a usted? Wivo ah que dijo que hoy serán novios públicamente hoy es mi novia dijo bueno ¿qué le salió Katy? un reloj un reloj vuela vivo que bicho ma este bicho al rato le va a rolar el anillo al rato le va a rolar el anillo y le va a regalar a tu lado la gente jajajaja jajajaja a él lo debe en la gomita cabal lo debe en la gomita si adivina adivina no me acuerdo adivina no 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 me estoy viendo me acuerdo bien bonita bien bonita bien bonita pero no me queda no merece ajajajaja pero ya la vamos a arreglar es lo bueno pues si ¿ustedes qué conocen de eso? de andar metiendo la aguja a mí me dio la chuca la chuca ¿qué le dio? la chuca ¿qué te dio? si no le decimos chuca porque en la casa creo que le dicen chuca no sé por qué es que él dice chuca él dice chuca fe ya dice chuchito era coral era se han salido vaya con la niña Lore ¿a vos quién te dio? con la niña Lore ahí me dio Walter el huevo es que no menciona el nombre hombre aquí somos el huevo ¿qué te dio el huevo? ¿qué te dio el huevo? me dio una chula de camisa una camisa me dio un cabal me quedó un cabal me dio un cabal sabes que tu mismo hijo huevo te dio me dio bonito va que sin querer pues salieron de cabal y a la tati y a la niña tachi ¿qué le dio? a mí me dio la niña de la dieta la niña de la dieta me dio una una falta chori y una cadenita una falta chori y una cadenita sí cabal me dio miren solo a mí no me quedó lo bueno es que y a Brian lo bueno es que la mayoría de regalos la mayoría de regalos estuvieron bonitos y como que aceptamos con las tallas y todo solo la edad y como que es engañosa con el elefante de ellos y a Caillou a Caillou bueno ¿qué antes de vos Caillou? Eric Eric ¿pechuga? ¿y qué tal dio? una camisa una chemia pero te quedó bien pero te sentiste bien con esa camisa ¿te gusta? sí vaya ¿y aca sí que le dio? no hice nada yo no participé es que David no quiso participar sencillo entonces yo le dije no hombre que sea de entre 5 y 10 pesos no me dijo yo quisiera regalar algo algo grande algo caro pero ahorita no tengo para comprar eso pero para la sinceridad ajá pues sí es bueno la sinceridad entonces yo le dije tranquilo no pasa nada si no quieres participar por eso sí ¿todo esto? ¿aíste que por eso es que él no no participó? hoy ¿por qué? porque compramos un portero así de grande y eso no pero que alegría ¿cómo que no? no hijo ¿cómo vos crees eso? no puedo ese concepto es esa carta lo de la mente puede ser un cohetillo chiquito pero si vos andas contento eso hace la diferencia poder reventar un portero grande pero si andas bravo y amargado ¿cómo vas a sentir la felicidad? ¿sí o no, Adi? sí, así es mira ¿dónde viniste con los chiquitos? estas casas son enormes estas casas son enormes son enormes son enormes noticias noticias pero las noticias las que no las da la niña Lorena pues es una reportera la reportera la reportera la reportera del canal se puede todo uy, viene un carro viene arriba pero apartate porque ya no te vamos a poder ¿y qué va? ¿y qué va? uy te parás que le dimos aquí una vela ¿dónde vas? ¿dónde vas, hermano? te parás que le dimos aquí una vela ah, sí aquí una vela del abuelo ¿dónde vas, hermano? ¿eh? ¿estás chido? ¿dónde está la moto con la vista? pues sí ¿qué noticias me iban a dar, pues? ¿te acordás cuando decíamos que vivía la patria silva ¿es de día a día? no silva no aquí viene el don el que repartía gaseosa don Toño no no, no, no ¿el señor que iba a repartir gaseosa cuando me llame? no ¿toño? no ¿qué es eso? ah, don Isabel ah, don Isabel o sea, las propiedades siguen siendo él pero él no no vive aquí ellos se mudaron ¿no? 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 loco tu vecino ¿tu? yo ¿tu amigo? aquí nada sí y teta de ropa nueva y rosada mira en todos lados hay acá mira cabal cabal bueno esta gente dice que me van a dar una noticia no sé si es buena no sé si es mala pero que sea lo que sea lo vamos a ver en el siguiente video me van a dar paro cardíaco y ¡Gracias!